de aquellas titulares, de aquellas figuras del equipo, pero lo que no se modifica es el amor propio de estas jugadoras. Con dificultades, con vicisitudes, siempre la selección argentina salió adelante. Una prueba de fuego era esta, Miguel, después de la Copa del Mundo, cómo iba a reaccionar en estos juegos y realmente nos tenemos que sacar el sombrero por la actuación de las chicas partido tras partido, con su entereza, con su firmeza, mejorando la técnica en muchos casos. La de Canchi, que hace Javier Oviedo, bien amonestada. Todo positivo para la selección argentina, pase lo que pase. Seguimos saludando amigos y amigas que están del otro lado, alentando, bancando a la selección argentina. Noche de viernes, lo que juegan estas chicas. Estoy tan orgullosa, aguante el fútbol femenino, dice Jackie. Ahora más que nunca con las chicas, dice Mónica, con el hashtag Somos Argentina. Qué nervios, dice Kevin. Vamos a Argentina, desde Mendoza, dice David. Lean, vamos las pibas, vamos Aldana Cometi. Tremendo partido jugaste, dice Dayana. Tremendo partido de Aldi Cometi. Tremendo partido de las centrales argentinas y por supuesto también de las dos laterales, de Chávez y de Eliana Stadile. Ya recuperada Jessica Caro. Otro tiro libre para las colombianas. Entre el pelo y la camiseta.